Para la excelencia Ville, saludos esenciales para Ville Miranda, un saludo en esencial para el hijo de Kiko y mi valedor el famoso hueso, su un cordial saludo por conducto de sonido a la conga Tenemos saludos con mucho amor para mi flaquita chula y mi pequeña América de parte de Richard la gente de Atlanica, los suariceos Vámonos jóvenes con un clásico del señor Ray Pérez desde Venezuela El tema que nos dice, se llama y se titula Vamos a abrir con ese tema de salsa que va dedicado para la chaparrita Nancy Voy en esencial, solo para rumeros de Venezuela Ray Pérez Y hay gombia y gado Jorge Morales Desde la 5 de mayo Voy a dedicar ese tema para Edgar Iari Voy en esencial para el mercado Luisito Mix y Regina Dice Santa ¿Cómo dice? Aquí iniciamos Si es una voz que me dice Mix Pedro Pérez La Cura ¿Qué es tú? ¿Qué? Me estás engañando Para mi pequeña Una voz que me dice La Yami Para la señora Morticia El señor Morales Es que es tú Chica llama Ojo Viena se lo que toca Coquins, Carlos y Gami Eternamente Mix Pedro Pérez La Cura ¿Cómo se llama? Oye te lo dije Para Hugo González Hasta la Unión Americana La ciudad de Nueva York Siempre te querido Su hermano Su novio Y familia González Sánchez Nueva York Oscar Palpa El gana Dejas de Zacateco Dice Ese diablo de la roca loca Un besito Un saludo Para Hansini Para Quenzal Su hermano Ernesto Para Yossi De su mamila Señora Anita ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Mix Pedro Pérez Mix Pedro Pérez Ya llegó Tomás Ya llegó Vicente Los gemelos Fantásticos Allá Oye cosita Vuelen ¿Cómo dices? Oye dos rey conmigo Llega la organización De los vagos Misaigados San Juan de Alayuca La conga de corazón Todos los vagos Misaigados Allá Para el casco Y su esposa Con mucho Amor Allá Venga ese piano Venga ese piano Y en el piano Ray Dale con sabor Inseparable En su leve El post 43 A dos suites 500 del barrio Llevo a mi baladón El cubano Para su esposa Sonia Allá en el mercado De la Romero Rubio Puesto 532 A un ladito De la capilla Donde venden Las migas Con harto de pasotes Allá Sí Deja de ríes Si quieres Allá Ahí va para mi baladón El hueso Ay pinche hueso Así que es Se debe de ir Con mi compadre Con mi compadre Vino Allá Tantuajes de seis Tantuzzi Sí La coca de corazón Allá Toda la familia Romero Pite El erizo Alan El Pajarito El Tordax Mario del Carmen El Peño de los Baños Dice Échale ese piano Échale ese piano Ray Pérez Venezuela Salud para los lobos El Cemechoro Campo El Güero El Chiquilí El Mendo Al Chamagueño El Felipollo Y el Willy Y ahí golpea Con su buen humo Que viene a ver Cómo se porta Su hermano Allá Al Albiado Con sabor Ray Pérez A Isa Jorge Morales De Pocagua Allá en la 5 de mayo Bomba Melancio Con el que quiere beso Dedícale ese piano Para el famoso pata El Chupes Y mi valedor El Póforo En su memoria Con egos Anda sin que hacer Vince Pedro Ferre Ese diablo De la Roca Roca Suba el famoso trapo Santa Y va la banda De la Garita Caballero Santa Ahora goza Que el Santa Que lo puedo Me llamar Santa Me voy a gozar Vamos a vener Suba el Chupes Santa Oye Ese piano llega Desde Venezuela Toda la banda Toda la banda De la banca El Greb Toda la banda De la colonia De los artistas La 12KTB La Chiquis Toda la banda De la zona norte Dale con sabor Voy a mandar Un saludo A Cerpeñón De los baños Muy en esencial Para el famoso Ray Toda la banda Petroleros Y a ver Si le entregas El disco Se lo voy a regalar No se lo vais a vender Y le entregas Por favor Su camisa Mira como dice Todos los activos 97 Mis ahijados ¿Cómo se llama la canción? Para Proyecto Sonidero Esa noche Cubriendo el evento Proyecto Sonidero Dice Yo ya caballero Ahora goza En los pueblos Sabroso Me voy a gozar Para el negro Del estado técnico De Pille Miranda La excelencia Para el negro Del estado técnico De Pille Miranda La excelencia La Cunga La Cunga La Cunga La Cunga La Cunga Mix Pedro P La Cunga Este tema Y vale cubano ¿Cómo le vas a decir A tu señora Que veniste Si no veniste A ver Le vamos a mandar Un saludo Ponle las mañanitas Al piraña De la familia Mendoza Hasta Coajimalpa Ya trajeron Los mariachis Se los habían llevado Porque como le digo